Guatusco, siempre verde, fue un eslogan que se utilizó hace tiempo para promover turísticamente al bello lugar. Y es que hasta los años 80 aún se conservaban en buenas condiciones algunos paseos naturales, como sus ríos, pozas y cascadas. Soy Carlos Alberto El Pátula y te invito a conocer la historia y mitos de Guatusco y sus atractivos naturales. Guatusco, Veracruz y sus hermosos atractivos naturales. Lugares como La Campana, La Orqueta, La Pusa Escondida o también conocida como Pósito del Moral o Citlalcoatla. En esa malla e incluso la Laguna de Oviedo en épocas de lluvia, fueron sitios de recreo y esparcimientos que deleitaron a muchísimas generaciones de sus pobladores y visitantes, sobre todo en épocas de sebarazante y vacaciones. Pero tristemente, el abandono por parte de las autoridades hacia esos lugares y la contaminación de ríos, tuvo un impacto de daño ambiental. La llamada Posa Escondida o Posa de Citlalcoatla, que significa serpiente de estrellas, con su mediana cascada majestuosa. Desafortunadamente, con la construcción del liberamiento, transformó su paisaje totalmente, convirtiendo su cascada en una pequeña caída de agua contaminada. Las Cascadas de Vizla, o también llamada de los Tres Chorros, son un maravilloso espectáculo natural de la región. De igual forma, las hermosas cascadas de Tenechamasha o la del Infiernillo, con sus más de 40 metros de altura, se ubican en la comunidad de Sabanas, municipio de Huatusco. El nombre de estas gratas caídas de agua proviene de Tenextli, que significa caliza, y Mashauco, que significa donde se bifurca, por lo que se puede entender como lugar de suelo calizo. Un rústico camino en una zona de densa vegetación, nos conduce justo donde aparecen estas formidables caídas de agua. Y aunque ya no lucen como hace años, siguen siendo frecuentadas de manera cotidiana por los lugareños y visitantes, pues están rodeadas de un santuario silvestre, y resultan un lugar extraordinario para el excursionismo, diversión y descanso de fin de semana. Durante la primera alcaldía del profesor Antonio Chispán Loyo, a finales de los sesentas, arregló el centro turístico de las cascadas de Tenechamasha, se construyó una palapa, y se limpió y adecuó el lugar para deleite de esa generación. Posteriormente, otras administraciones se olvidaron del lugar. Durante la década de 1920 en Huatusco, el servicio de luz era proporcionado por una empresa particular, propiedad del hacendado Leopoldo Rebolledo. Este aprovechó la caída de agua, precisamente de la cascada de Vizla o de los Tres Chorros, generando con ello energía, y movía un dínamo, por lo que en ese lugar se ubicó la primera planta de luz de Huatusco. Y a través de distintos transformadores, era llevada a la ciudad. Este sitio fue inaugurado el 31 de julio de 1897. Al principio solo funcionaba en épocas de lluvia y por horas. Cuando faltaba corriente de agua, el servicio de luz se suspendía, causando molestia en los usuarios, por lo que se ideó hacer una represa y una salida de la misma, para que la cascada tuviera abundante agua y su caída fuese mayor. Pero generalmente dicha estación se sobrecargaba y había constantes problemas con la luz. Sin embargo, la energía que generaba no era demasiado potente para suministrar luz necesaria para todos. Cada familia solo podía contratar alumbrado público. En cada esquina se colocaba un poste con un foco con luz muy tenue. La empresa particular del señor Rebolledo cobraba una cuota de un peso con 25 centavos por cada foco de 25 watts, lo que hacía que este servicio fuera prácticamente un lujo para los ciudadanos de Huatusco, tomando en cuenta que en los años 20s el jornal diario de un trabajador se pagaba en reales. El equivalente de un peso 50 centavos eran 12 reales, lo que significaba una semana de trabajo para poder pagar el servicio de luz. El costo tan elevado y la necesidad del servicio en la población generó la creación de la Unión de Consumidores de Luz Eléctrica de Huatusco, dirigida por Don Manuel Cedas Rincón, Sustenes Palacios, Luis Cabrera y Daniel Reina, entre otros, que buscaban hacer bajar los precios de la luz, hasta que en 1953 llegó la Comisión Federal de Electricidad. Otro dato interesante es que durante la Revolución la mencionada estación fue dinamitada. Volviendo al tema principal, Mi buen amigo y profesor, licenciado, Daniel Méndez Vivanco, nos dice al respecto. El entorno natural de Huatusco es una enorme riqueza. Y a nosotros, en los años que ya se han ido, nuestra juventud, ¿no te recuerdas que nos tocó disfrutar ese entorno natural? Lo que preguntas del río de la Ventura, pues, me quedaba muy cerca, me quedaba muy cerca, y recuerdo perfectamente bien las características del entorno natural. Revolucar el río de la Ventura, que para mí me gusta muy significativo, muy grato, porque después de ir caminando por esas heredas, era un mozo muy grande, y por otro lado, ver a las señoras del campo, una parte del río, que salga como una sección para lavar su ropa, pero luego otra sección, que las otras señoras, señoras, en la cocina, creo yo que estaban conscientes, de que no había que tocar toda la luz, del río, nosotros con chamacos, las transformábamos, las aguas cristalinas, las aguas cristalinas, oye, qué cosas tan más maravillosas, mi mente tiene bien recordarlo, por este momento, mirábamos, de repente algo, como usted movía, abajo del alto, lo que se movía, mi querido Carlos, era los pecesitos, y ojo en esto, camarones, en el río de la Ventura, los camarones, y a todas las chiquilladas, que por un parco, los compañeros, de aquellos tiempos, el dolor, nos generaba una emoción, que nos hicimos el grupo, de crecer la mano, a veces, unos empases, y traernos camparoncitos, aquí a la casa, y luego, me acuerdo, que recibiendo el regaño de mi padre, decía, ¿cómo te traes a los camparoncitos de ahí? lo que vamos a hacer aquí nosotros, ellos, entonces, el río de la Ventura, es una zona natural, que hoy, podemos establecer una comparación, lamentablemente, a ir discutiendo, modificaciones, porque, aunque todavía, se conserva, en esta vegetación, no debemos olvidar, ahora pasa, el equilibramiento, en todas esas zonas, se ha ido, localizando, y por tal motivo, allí está, la primera colonia, que es como, colonia popular, con el guatito, que se denomina, la Tena Pari, así es, hay que cuidar, luego entonces, hay que cuidar, cuando pasamos por el equilibramiento, ya sea, en la movilidad, porque sería la opción, de este tipo de distancia, alto o recta, hay que tratar de cuidar, lo que todo día, queda, carta neutralista, de ese entorno, localizando, aquí, algo que quiero, que me permitan, también, complementar, es que, cuando se tocan, los lugares naturales, de Guatisco, pocos han hecho esto, de acudir a, o porque también, no lo saben, insiste en una descripción, poética, de los lugares naturales, de Guatisco, vamos a encontrar, una gran escritora, que se enrique, tan seara, antes de ser una mujer, muy avesada, en la literatura, en el manejo, de la gramática española, fue haciendo, descripciones, de varios, de los entornos, materiales de Guatisco, de forma extraordinaria, ella tiene, un poema, que es, corto, y quiero que me lo, permitas decir, claro, se llama así, la cascada, de Tenechamasha, ese poema, la cascada, de Tenechamasha, no descansa, un momento, va rodando, rodando, por la abrupta, montaña, no descansa, un momento, a lo lejos, parece, que está ella, dialogando, con el viento, o, narrando, un delicioso, cuento, va vestida, de luna, y gaza, transparente, de plata, y de diamantes, lleva, un valioso, manto, la diosa, de las aguas, en su paso, imponente, va rimando, ferviente, un misterioso, canto, no descansa, un momento, cumple, la ley divina, obediente, al mandato, no tuerce, su camino, la cascada, de luz, y de alma, cristalina, diosa, reina, hondina, respeta, su destino, esta asombrosa, caída de agua, es una de las más grandes, del estado de Veracruz, así lo afirma, la escritora, Enriqueta, Seara, 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 hoy el hermoso río, Citlalapa o de la aventura, que está formado, por los arroyos de Aquiquistia, Aguacapan, Nixtapalapan, y otro gran número, de pequeños arroyitos, que se unen, en el lugar conocido, como las juntas, y a partir de este lugar, se empieza a llamar Citlalapa, que significa, río de la estrella, o de Xometla, que quiere decir, Sauco, y que se desliza, por los alrededores de Huatusco, con sus espectaculares caídas, las más conocidas, son las ya mencionadas, de Citlalcoatla, de Deshamasha, el Infiernillo, y Vixla, hasta unirse al río Jamapa, para llegar a boca del río Veracruz, este bellísimo río, así hoy luce, tristemente, contaminado, por los desechos emitidos, de la ciudad, otro de los lugares, de suma importancia, para los huatusqueños, que está ubicado, a tres kilómetros, del centro de la ciudad, rodeada de naturaleza, y resulta, un estupendo paseo, además de acrecentar, la fe católica, en la región, es sin duda alguna, el Cerrito de Guadalupe, llamado así, porque en la parte alta, del cerro, se encuentra un templo, en honor, a la Virgen de Guadalupe, siendo un sitio, visualmente impresionante, que domina, todo el panorama, campestre, a cielo abierto, la solicitud, para la construcción, de dicho templo, se hizo en 1893, y el 2 de febrero, de 1903, el propietario, del terreno, que donó, y financió, dicha obra, el señor Marcelino, López Lezama, acompañado, por el sacerdote, Rafael Policanti, colocaron, la primera piedra, de su construcción, que fue terminada, totalmente, el 8 de diciembre, de 1908, procediendo, a su inauguración, el 12 del mismo, mes y año, un promedio, entre 50 a 70 mil personas, se dan, a la tarea, de existir, en peregrinación, al Cerrito de Guadalupe, en Huatusco, desde el 11 de diciembre, por la noche, y al siguiente día 12, durante el 2020, por la pandemia, dichas visitas, y festejos, se cancelaron, en este sitio, se puede ver, desde lejos, a la segunda escultura, más alta, de la Virgen de Guadalupe, en México, y de 30 metros, de altura, y está fabricada, con fibra de vidrio, quedando, un paso atrás, de la Virgen, que se encuentra, en Ocuilán, en el Estado de México, aledaño, al Santuario de Chalma, con 33 metros, como dato curioso, esta gran Virgen de Guadalupe, tuvo que ser cortada, en dos partes, para poder trasladarla, hasta la cima del cerro, fue inaugurada, oficialmente, en 2013, y desde el punto, donde se encuentra, hay una perspectiva, excelente, para observar, la ciudad de Huatusco, como hemos podido, adentrarnos, Huatusco, tiene una increíble, riqueza, de atractivos, naturales, que las generaciones, presentes, deben perdonarnos, por entregárselas así, contaminadas, y deterioradas, pero ojalá, entre todos, rescatemos, lo poco o mucho, que nos queda, de estos lugares aún, faltan más lugares, por comentar, que se han quedado guardados, en nuestra memoria y corazones, pero eso será motivo, para una segunda parte, de la historia y mitos, de Huatusco, y sus atractivos naturales.